¡Aplausos! Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Ya les adelanto que en el proyecto que vengo a presentarles no figura la amnistía, no figura la autodeterminación de parte de la nación ni fórmulas análogas o equivalentes. Usted fue plenamente consciente de que había perdido las elecciones cuando salió de blanco inmaculado al balcón de Génova. Salieron todos de blanco menos una que salió de rojo. ¡Qué sentido de la oportunidad! ¡Sentido de la oportunidad! Señor Sánchez, usted me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Soy un presidente de FIAD. Soy un presidente de FIAD. Ni es usted presidente ni es de FIAD. Y por eso el Partido Socialista no le va a apoyar en esta investidura. Ustedes fueron capaces de hablar catalán aunque fuera en la intimidad. De cerrar pactos con partidos nacionalistas de Euskadi y de Cataluña incluso cuando no necesitaban sus votos. De dialogar con la banda terrorista ETA, señor Feijó, a la que llamaron Movimiento Nacional de Liberación Vasco y a cuyos asesinos en activo llegaron a ofrecer públicamente perdón y generosidad, espíritu abierto y mano tendida. ¿Estaba eso en el programa con el que concurrió el señor Aznar a las elecciones en el año 96, señor Feijó? Yo no lo recuerdo. Retrata a quien ha llegado a acuerdos con diferentes partidos sin renunciar ni a sus convicciones ni a sus compromisos y a quien no lo hizo ni lo hará. Y retrata a quien antepone el interés general a la ambición personal y a quien no lo hizo ni lo hará. Me retrata a mí y le retrata a usted, señor Sánchez. Ese es su gran problema, su obsesión por Sánchez. Un presidente al que han negado el pan y la sal hasta el mismo día de hoy llegando a estar dispuestos a quedarse ciegos con tal de dejarle al tuerto. Señor candidato a la presidencia del gobierno, señor Feijó, cuenta usted con los votos del grupo parlamentario Vox. La obsesión de ustedes en no depender de Vox en ese gobierno que algunos aduladores y encuestadores les prometían creemos que les llevó a cometer el gravísimo error de alimentar en algunos casos y de tolerar en otros una campaña de demonización de Vox. Nos llegaron a decir que dábamos más miedo que Bildu, que los terroristas, que somos homófobos, racistas, sectarios, machistas... De hecho, si Vox no existiera, como quizá algunos de ustedes sueñan melancólicamente, inmediatamente serían todos ustedes el fascismo a batir. Yo no sé si Vox va a desaparecer o no. No se lo puedo asegurar. Pero, desde luego, lo que sí le aseguro es que entre el Partido Popular y Vox hemos sacado 600.000 votos más que entre el Partido Socialista y Sumar. Y lo que sí le aseguro es que si el centro derecha en España no se hubiese fraccionado, hoy tendríamos más de 190 escaños. Yo le quiero agradecer el voto favorable, el voto sin condiciones ni contrapartidas y el voto de sumarse a los pactos de Estado. Porque esta tarde hemos podido ver que el Partido Socialista ha pasado a la clandestinidad desde el punto de vista de los pactos de Estado. No venimos a celebrar una investidura, sino que venimos a celebrar el final de un viaje. Un viaje que empezó el 23 de julio y que ha sido un viaje gris, errático, triste. Un viaje a ninguna parte. En Galicia, coñecémolo muy ben. No nos engana cos seus embustes. Vostede non é que se sea un moderado ou radical, e que vostede é unha mentira permanente. Un viaje a ninguna parte. Hemos votado para hacer un viaje a ninguna parte, señoría. ¿Sí? Ah, nosotros solo. Esto de ganar las elecciones resulta que en su mar se ve muy mal. Y vostedes llegaron supuestamente para luchar contra la corrupción y ahora rebajan los delitos de malversación de fondos públicos. Vostedes llegaron a la política para aportar transparencia. Y la señora Díaz todavía no ha dicho nada de lo que ha hablado con el señor Puigdemont. Y ustedes llegaron a la política contra los políticos profesionales que se aferraban a los cargos. Pero, señoría, si no han hablado ustedes más que de cargos durante toda la campaña electoral. Señor Fijo, seamos rigurosos. El Partido Popular no tiene demasiada autórida para darnos lecciones de democracia o de constitucionalismo. Vostès van incendiar Catalunya l'any 2012 portant el nostre estatut al Tribunal Constitucional. Mirin 1.700 dies amb el Consell General del Poder Judicial absolutament caducat i bloquejat per vostès. I té gràcia perquè vostès volen crear un nou delicte que es diu desleialtat constitucional. Yo, en todo caso, le quiero agradecer a todos los portavoces del grupo Mixto Plus, que es el grupo de SUMAR, por sus intervenciones, por sus aportaciones y por demostrarnos una vez más que es SUMAR. Es una amalgama de partidos para disfrazar que cuanto más se les conoce, menos gente les vota. Un advertiment. No es poden amnistiar les conseqüències d'un conflicte, no es poden amnistiar les conseqüències d'un conflicte sense contemplar una solució per a aquest conflicte. I aquesta solució té noms i cognoms. Vota. I seré encara més clar. Una amnistia pels fets de l'1 d'octubre, una amnistia pels fets de l'1 d'octubre ha de posar les bases perquè hi hagi un nou 1 d'octubre. Senyor Sánchez, després d'escuchar al senyor Rufián, amnistia sí o no? Referèndum sí o no? Volver a declarar la independència de Catalunya sí o no? Que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric, un compromís històric com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714. I ara pot semblar una obvietat, però hi ha moltes raons per votar que no el Partit Popular. Un primer motiu és que el PP és un partit anticatalà. El PP es caracteritza per combatre totes les propostes que a Catalunya generen un consens ampli polític i social. Senyora Nogueras, no és justo que vostè diga que el Partit Popular és un partit anticatalà. No és justo. Si el Partit Popular en estas eleccions del 23 de julio sacó més votos que Esquerra i que Junts, ¿por qué insulta vostè a los catalanes, senyora Nogueras? ¿Por qué? He conocido a bastantes dirigentes de Convergencia Unió. He treballado incluso con ellos en la primera legislatura 96-2000. ¿Ya no queda nada de esa Convergencia Unió? Ustedes ganaban cuando hacían política útil. Y creo que si Junts quisiera volver a ser un partido útil y de gobierno, debería poner encima de la mesa los problemas reales de la Cataluña real. Pero desde luego si militase en un partido que ha bajado el 47% de apoyo electoral como le ha pasado a Esquerra, como dicen ustedes, me lo haría mirar. De hecho, ustedes tienen tantos diputados y alcaldes en Cataluña como cabe gente en una furgoneta. Así que no nos dé tantas lecciones de representatividad electoral, por lo menos en nuestro país. Nuestro rechazo es a usted, no a usted en persona, sino a usted, como líder de un bloque que pretende desarrollar una agenda social y política inspirada en un afán autoritario que tiene como único objetivo salvaguardar el régimen del 78 en todas sus expresiones. No se crea usted, señora Izpurúa, que me ofende en absoluto. Me preocuparía mucho que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero. Yo vengo a salvaguardar el régimen del 78, sí. La democracia del 78, la que le permite a ustedes estar aquí, a pesar de todo lo que han hecho. Es verdad, señoría, que usted ha hablado mucho del Partido Popular y veo que nos conoce bien. La verdad es que han tenido ustedes mucho tiempo en el punto de mira a muchos compañeros del Partido Popular. No puede pretender hacer creer ni al PNV ni a la opinión pública que Vox no está en la ecuación de la investidura. Hay una ballena en la piscina. Si, como dice la señora Gamarra, aquí lo que hay que decir es entre Feijóo amnistía, pues oiga, planteadas así las cosas, amnistía. Ayer me dio como ejemplo de generosidad el voto del Partido Popular en la elección de la Diputación Foral de Guipos. Efectivamente, señor Núñez, a cambio de nada. Pero no por generosidad, sino porque no le quedaba más remedio a riesgo de que su discurso durante toda la campaña quedara en evidencia. Porque les convenía a ustedes. Señor Héctor Esteban, usted dice que nosotros le hemos otorgado la Diputación Foral de Guipos a cambio de nada. Y es verdad, es verdad, bueno, encima si quiere le debe un favor. No. Ah, bueno, le da igual. ¿Qué ventaja tiene eso de que usted hable con un partido de Estado, verdad? Gracias a eso tiene usted la Diputación Foral de Guipos. Se va a iniciar la votación y ruego al secretario primero que dé comienzo al llamamiento. ¿Abascal Conde Santiago? Sí. ¿Aisburgo Arsallos Merche? No. 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 Sí. No. No. ¿Sánchez Pérez Castejón Pedro? No. ¿Díaz Pérez Yolanda? No. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión. Señor Feijó, ¿qué valoración hace de estos días de debate? Ha merecido la pena, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.